Un mensaje super especial de felicitación al Parque de la Vida. En sus tres años queremos desearles desde la Fundación Nutresa éxitos que sigan trabajando de la manera como lo están haciendo, rodeados de un equipo maravilloso que está llenando de alegría y de conocimiento a miles de personas, no solamente acá en Medellín, sino expandiéndose en Antioquia y en toda Colombia. Muchísimas felicidades y que sean muchos más los años que sigan en construcción de ese gran proyecto.